¿Qué son los índices químicos? ¿Qué son los índices químicos? Para que sean ambientalmente amigables y que sean asimilados por el medio ambiente. ¿Qué son los índices químicos? La reacción para disminuir completamente esos procesos y si se efectúan, esa sustancia secundaria que se obtiene sea completamente utilizable. Y aparte de eso, no sea tóxica. Uso de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que sirven para acelerar una reacción química o para aumentar la eficiencia de la reacción química. A diferencia de los reactivos estequiométricos que participan en la reacción y solamente se pueden utilizar una vez en una reacción química. En cambio, los catalizadores pueden utilizarse varias veces para realizar la misma reacción química. Diseño de productos degradables. Análisis de proceso en tiempo real. Uso de sustancias que disminuyan el riesgo de accidentes. Principalmente en la medida en que se disminuyen los accidentes, también puede implicar la disminución de la pobreza y la disminución de las enfermedades. Por lo anterior, el emprendimiento implicado en la enseñanza de la ciencia, determinado por implantarle al estudiante las ganas de trabajar, las ganas de aprender, debe estar integrado en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente, para que el estudiante relacione la aplicación de la ciencia y la tecnología y sus efectos en la sociedad y en el ecosistema. Desarrollo para implementar un desarrollo sostenible. Es decir, respetar principalmente las sustancias y respetar los recursos naturales que va a consumir la sociedad futura. Por lo anterior, el estudiante formado en el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, es un individuo analítico, educado bajo la epistemología de la ciencia. Es decir, aquí se puede implementar la naturaleza de la ciencia con respecto a la reflexión en cuanto a la naturaleza, en cuanto al condicionamiento normal de un ser humano científico que ha realizado ciertos esfuerzos, ciertos enfoques analíticos en el transcurso de su vida para llegar a obtener un resultado exitoso en el camino científico, pero que son personas normales y que se han dedicado bastante para realizar un objetivo científico. Por lo anterior, entonces, el estudiante, en la medida en que reconoce que un científico es una persona normal, pero que se dedica con el objetivo de obtener un éxito científico, puede incorporarlo en su vida e incorporar la ciencia en su vida y seguir por el camino científico y proyectarse hacia un éxito en el mundo científico. Obediente del lineamiento ético-ambiental, es decir, el estudiante tiene valores y ejecuta democracia y ejecuta responsabilidad con respecto al cuidado del medio ambiente. El estudiante también es divulgador, constructor y transformador de la ciencia. Asimismo, el docente, que educa a sus estudiantes bajo el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, también contribuye con la transformación de la ciencia, educa a sus estudiantes para que resuelvan problemas y muestra la utilidad de la ciencia y la tecnología. En la medida en que el estudiante observa la utilidad de la ciencia, el estudiante ve la utilidad de la ciencia por un fin benéfico para la humanidad, se motiva por el aprendizaje de la ciencia e implementa sus esfuerzos para aprender la ciencia, para aprender los conceptos científicos, para implementar tecnología y seguir su camino de vida por el camino científico. A causa de que le halló una motivación a la ciencia y le encontró un objetivo de implementar aspectos benéficos a la humanidad. Asimismo, el docente que educa bajo el enfoque CTSA, educa para la vida y motiva e interesa al estudiante. Por lo anterior, es fundamental ejecutar actividades de emprendimiento que muevan el estudiante para el futuro sostenible, para disminuir los aspectos contaminantes, para hacer un beneficio hacia la humanidad. El emprendimiento en la enseñanza de la ciencia debe estar delimitado de acuerdo a las necesidades del planeta hacia el bien del ecosistema. Con este documento, enuncio que el proceso del emprendimiento mundial factorial económico no debe solo centrarse en el aumento y amasivo del capitalismo. Como seres humanos únicos responsables del futuro de la tierra, debemos reflexionar sobre nuestros actos, respetar la vida de la flora y la fauna de nuestra biosfera, junto con sus diversos medios de hábitat, mares, ríos, bosques, aire, disminuyendo los cambios climáticos causados por el efecto invernadero y la lluvia ácida, que daña los suelos cultivables y envenena la vegetación. En este párrafo, quiero realizar la completa reflexión, que el objetivo de la humanidad no debe solamente ser implementado para obtener beneficios benéficos. El capitalismo también debe estar determinado para observar las consecuencias que se están generando en el medio ambiente, que se están generando en la humanidad. No emanar sustancias contaminantes, porque ¿qué raciocinio ético tendría la humanidad si se continúa implementando capitalismo que genera contaminación y daños a la humanidad? Por lo anterior, es necesario ya empezar a implementar otro tipo de formas de energía, ya que estas formas de energía, por medio de la quema de combustibles fósiles, están dañando completamente el planeta y están dañando todo nivel de vida dentro de la biosfera terrestre. Ya el ser humano ha realizado sus respectivos estudios sobre este aspecto, entonces ya es hora que se acelere y se incremente el proceso de la implantación de las energías limpias para obtener un mejor nivel de vida, para respetar toda forma de vida en el ecosistema y para disminuir con los impactos ambientales. Por lo anterior, la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente, implementada en la clase de ciencias, permite el desarrollo en la racionalización de los recursos naturales. El estudiante se mentaliza de que tiene que racionalizar los recursos naturales y eso visto en un conglomerado humanístico puede generar grandes beneficios a la humanidad. Condiciones salubres, implementación democrática, salvaguardar el interés de la sociedad. Es necesario el análisis socioscientífico, tecnológico y ambiental en clase de ciencias. Esta implementación favorece el progreso en la asimilación de controversias sociales contempladas en la práctica científica para la implementación de la tecnología. Por lo anterior, es necesario realizar análisis con respecto a la aplicación de la ciencia y de la tecnología, evidenciando el futuro que puede tener, las futuras consecuencias que puede tener la aplicación de una determinada tecnología guiada por el progreso de la ciencia. Así se promueve el principio de sostenibilidad que manifiesta la ciencia como un dinamismo humano que repercute en la sociedad y reconstruye la interacción entre la cultura cotidiana y social con el dominio científico. Es indispensable implementar criterios de sostenibilidad para fomentar el dinamismo humano y que la humanidad empiece a trabajar, continúe trabajando, aumente sus esfuerzos para el beneficio del ecosistema, para el respeto del ecosistema, para la racionalización adecuada de los recursos naturales. Se hace fundamental en la labor del docente de ciencias, la aplicación ciencia-tecnología-sociedad y ambiente. Dicho enfoque permite la reflexión constante sobre su metodología, preparación para el cambio, retroalimentación con el estudiante conforme la ciencia trasciende. Esta aplicación incorporada en el aprendizaje del estudiante e incorporada en el trabajo docente permite que el docente reflexione sobre su propia metodología y clase continuamente y el docente se prepara para el cambio conforme la ciencia trasciende. El profesor de ciencias es un profesional crítico, comprometido con el estudio social de la ciencia, capaz de construir estrategias pedagógicas y didácticas alternativas que promuevan en los estudiantes la responsabilidad en la toma de decisiones como futuro ciudadano. Este enfoque CTSA permite formar a los estudiantes carácter ético, carácter democrático, carácter equitativo para que tenga unas buenas relaciones cívicas en la humanidad y sea un líder democrático que guíe la humanidad. Se necesita actualmente una gran proporción de líderes que guíen la población por el camino humanístico hacia el respeto del ecosistema, de la biosfera, de los recursos naturales de toda forma terrestre. Se considera principalmente que el camino del emprendimiento aplicado a la clase de ciencias tiene que incrementarse fundamentalmente en la motivación por el aprendizaje de la ciencia y en el raciocinio ético de los estudiantes para que se empiecen a implementar formas de limpieza de ecosistema, formas de disminución de contaminación global, formas de disminución de enfermedades, disminución de pobrezas. Ese es el verdadero camino de emprendimiento en la clase de ciencias que se debe promover para un mejor futuro social. Considero pertinente sacar a relucir estos lineamientos. ¿Qué pasaría si en Colombia invirtiéramos más recursos en la educación? ¿Qué pasaría si en los anhelos de paz que tenemos en Colombia los recursos que debemos gastar en guerra los invirtamos en los niños y los adolescentes? ¿Qué pasaría si a cambio de impuestos para la guerra pidiéramos impuestos para la educación? ¿Qué pasaría si el 4 por mil que nos cobran para salvar a los bancos se pidiera para salvar la educación? ¿Qué pasaría si a cambio de aumentar los salarios de la burocracia de los congresistas, de los ministros y de los altos mandos del gobierno se aumentaran los pírricos salarios del maestro? ¿Qué pasaría si a cambio de modernizar las fuerzas militares modernizáramos las escuelas y los colegios? ¿Y finalmente qué tal que la plata que sea un cautado del narcotráfico y el paramilitarismo se utilizara por lo menos una parte para invertirla en mejor educación? Esta reflexión nos lleva a implementar un pensamiento sobre la plata, el dinero, los factores económicos que se invierten en la guerra, en la tecnificación de la guerra, en el mejoramiento de armas que contribuyen con el daño propio entre la humanidad. Se dedicara principalmente a mejorar los niveles de vida de la humanidad, se dedicara principalmente a mejorar los niveles de educación, a aumentar la tecnología educacional, a aumentar la estructura tecnológica de las instituciones educativas, a aumentar las condiciones de vida de los docentes. Principalmente con estos aspectos la humanidad trascendería más y evolucionaría más, ya que centraría sus esfuerzos en la población que está aprendiendo, en la población que está creciendo para obtener mejores niveles de vida y la humanidad llegaría a un mejor desarrollo. Por lo anterior, es muy conveniente ejecutar el emprendimiento también en la mejora de la calidad educativa, la mejora continua de la calidad educativa y direccionada a la formación del ser humano, formación de un ser humano ético, responsable, líder por el cuidado ambiental. Este párrafo es tomado del periódico El Solidario de la Cooperativa del Magisterio. Bueno, entonces con esto determino que la responsabilidad de la docencia reside en educar y formar población emprendedora por el cuidado ambiental, social, económico, ético, político, para la sostenibilidad, enfocada en la equidad de una mejor calidad de vida para todos, presentes y futuros. Es necesario incluir el emprendimiento en los currículos de ciencia, mediante raciocinios éticos, para tratar problemáticas ambientales basadas en las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, como complementa necesidad a causa del desequilibrio natural y la emergencia ecoambiental en la que la humanidad ha sometido al planeta. Esta inclusión proporciona cambios en la actitud de la población, permite desarrollar el trabajo en la comunidad ya obligado para el mejor nivel y calidad de vida de la humanidad presente y futura. El emprendimiento debe estar direccionado hacia la formación de personal, hacia la formación de individuos éticos para el cuidado del medio ambiente y obtener así mejores condiciones de vida en un presente y en un futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.